Bueno, Néstor, estamos en una zona donde también las necesidades están a la hora del día. Estamos en Yapeyú, en la parte donde se divide el alto Yapeyú de este lado, el bajo Yapeyú de aquel lado. Una zona roja con dificultades donde la gente que quiere trabajar la pasa realmente mal porque los arrebatan, porque les roban en la parada de colectivos. Y este es un robo, el que vamos a contar ahora, que duele aún más. Porque las criaturas, los hijos y las hijas, tanto de unos como de otros, de los de buen vivir y de los de mal vivir, necesitan de las salas cuna, que sigue siendo un espacio de contención en los barrios. Esta casa que está justamente en la esquina de Carolla y Germania, donde estamos nosotros ahora, desde hace muchos años, desde la época del 70 más o menos, funciona como un espacio social. Y desde hace un tiempo es a la cuna. Sobre esa pared que ustedes están viendo ahora, le están mostrando, había un equipo de aire acondicionado, frío-calor, que me imagino que les daba calor, Cris, y ya no lo tienen más. No, ya no lo tenemos más. Lamentablemente es doloroso porque los cortaron los brazos, tanto a nosotros como a los chiquitos, porque son muchos niños. Y bueno, eso es lo doloroso, porque sabemos de que acá vienen muchas criaturas, quizá hermanitos de ellos. No logramos rescatarlo bien, está hecho pedazo. Nada más que la chica, la vecina que lo tiene, está trabajando, no lo pudo pasar anoche. Pero lo tienen ellos, lo tiraron. El equipo exterior no lo pudieron sacar, se les cae. Se les cae, así que quedó ahí colgado, que los chicos lo pudieron sacar. Pero no sirve más, porque ya perdió el gas, está roto, lo chompearon, le sacaron algunas cosas que pudieron llevarse. Entonces, quizá para ellos es útil lo que sacaron, para nosotros es un dolor. Pero está el aparato, no sirve más, no sirve más. Bueno, nosotros lo que pedimos es si los pueden ayudar a conseguir una estufita para los chicos. ¿Cuántos chicos están viniendo, Cris? Y tenemos niños, nosotros 40 niños, ahora han venido en un poquito, porque las mamás nos lo quisieron traer temprano, porque hace mucho frío. Así que, pero es doloroso, es doloroso lo que los pasó. Y ya los pasó hace cuatro años atrás también, nos robaron todo, porque no dejaron nada. Ni las tazas les dejaron a los niños. Y esto, de nuevo, es doloroso. Para nosotros es un dolor, porque yo tengo más de 20 años en este lugar y causa dolor, causa dolor. Cris, yo te escucho que voy a decir, sabemos que hasta los mismos hermanitos de los delincuentes quizá están viniendo acá, o hasta los hijos, ¿no puedo saber? No podemos saber, sí, no podemos saber, porque a lo mejor esos niños no saben lo que hacen. Es doloroso, pues son chicos jóvenes, quizá, digo yo, no sé, no saben lo que hacen, pero nos causa dolor esto que ellos hagan, porque es un lugar de niños. Niños, este, muchos chicos vienen acá, muchos chicos vienen. Son más de 40, son más de 30 familias. Ah, sí. Están necesitando de esto, sale con. Mamás que vienen y llevan la comida para sus hijos también. A nosotros los duele porque acá se hace la comida para los chiquitos, y mamás que vienen y llevan para los niños porque necesitan, necesitan. Un plato de comida calientito, necesitan. Eso es el dolor de nosotros. ¿Los chicos ahora están en la planta? Están en la sala, sí, allí. Mirá, Néstor, hace mucho, ¿me acompañas, Cris, por favor? Cerrote todo, los otros cerrados. Sí, a ella la... Dame la mano, su mano. Yo no voy a hablar, no, porque es una marca pausa. Está bien, bueno, está bien, señora, quédese. Mirá, Néstor, el... Bueno, estamos en una zona complicada. El yape, el yapeyú, tanto el alto como el bajo, son zonas donde hemos relatado y cronicado un montón de situaciones, pero independientemente de lo que pase con el narco, con la situación delictiva, estos espacios son necesarios. Cristina y sus compañeros sostienen. Mirá, es casi una cárcel esto, mirá. Esto es una sala cuna en Yapeyú. Sí, sí, sí. Mirá, mirá lo que es esto. Mirá lo que es acá la tapia. Está todo... O sea, porque al igual que todos los vecinos, es como un requisito sine qua non, saber de que en algún momento te van a entrar a chorear. Sí, 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 una locura. De que en algún momento te van a robar. O sea, y acá están 40, a veces 30, a veces 50, niñitos, bebitos. Estamos hablando de medades hasta 3 años. Sí, de 2 añitos a 3 años. Hay chitos de meses que vienen también. Y el split que ustedes ven ahí está apagado, arriba de la ventana. No da más calor y esta loza mañana se espera un día muy frío, con temperaturas cerca de un grado, de cero grado. Cuando la loza se enfríe, acá se van a venir días muy, muy bravos. Lo que están pidiendo las seños que acompañan a las mamás. Si alguien tiene una estufita de cuarzo o quizás un motor y con la jaula antirrobo también para poder... Porque mirá, está impecable el lugar. La verdad que hacen un trabajo increíble, Cristina. Sí, es increíble el trabajo que tenemos acá. Las chicas, las maestras con los niños. Hay bebitos también que nos traen las mamás que trabajan, porque esto es para las mamás que ellas trabajan. Pero como ustedes están viendo, es un lugar que se va a poner frío para los chicos. Y eso es lo que duele. A mí le digo, esto es una impotencia, un dolor muy grande lo que han hecho para los niños. ¿Por qué para los niños? Para nosotros llegar y darlos con esto es doloroso. Es doloroso. Bueno, Freddy, como siempre decimos, lo dijo Cristina recién. Están todas las chicas, están todas conmovidas, porque les duele muchísimo. Te veía vos escuchando a la Cristina, dan todo, todos los días. Una tristeza bastante grande, porque en este lugar vinieron mis hijos, hoy vienen mis nietos. Y duele el corazón ver cómo los niños pasan frío a causa de la inseguridad que tenemos. Nosotros estamos aquí en Barrio de Pecho. Es un dolor muy grande porque hoy viene mi nieto. Así que... Me suele preguntarte algo muy ingenuo, porque vos no tenés la respuesta. Pero ¿cómo se frena esto? ¿Cómo le decía a un pibe que capaz que el hermanito hoy está cagándose de frío acá? Capaz que él mismo iba a ver. ¿Qué es el tema? Porque esto no es de ahora, hace años que está. Y duele muchísimo, duele muchísimo. Porque esto fue a pulmón. Esto fue a pulmón. Y cuesta. Y cada cosita que se rompe, cuesta. Y bueno, ya sí estamos. Tratando de salir adelante como se puede. Bueno, Freddy. ¿Cómo es tu nombre? Marina. Gracias, María. Gracias por lo que hacen. Vamos a salir un poquito porque los chicos no nos queremos alterar en la tranquilidad que tienen, Néstor. Y las madres y las señas han llamado llorando a la línea vecino, contándonos desesperados. Nosotros hemos contado robos de aires en escuelas, en jardines, todo. Pero ver lo impecable que tienen toda la sala y que ni así se apiaden los delincuentes, es muy complejo, Néstor. Realmente muy complejo. Es como algo imparable. Sí, Freddy. A ver, no hay mucho más para agregar por los comentarios que han hecho la gente de allí. Cristina, la última chica que hablaba. ¿Qué más vas a decir a eso? Estoy seguro que alguno de los que manda a sus hijos ahí hizo, por llamarle, travesura, el robo del equipo de acondicionado. Estoy seguro porque la misma gente... Yo no sé, digo siempre, si este resentimiento social, es decir, voy a dejar la marca haciendo esto, te crees más valiente, te crees más hombre haciendo eso. Lo decía recién Ariel, lo que hablábamos, el efecto de la droga. Y sí. Tremendo, tremendo. Sí. Lo que están haciendo los pibes, los adolescentes. ¿Por qué esto? Han robado eso porque seguramente le van a sacar el cobre al aire de acondicionado. No van a vender la pieza del aire. No, después lo tiran. Lo desarman, le sacan el cobre o la parte que se pueden vender y van y lo reducen. Por una chirola, por unos pesos. ¿Y dónde va su peso? A comprar droga. Correcto. A comprar droga. No van al súper. Pero no van a comprar un litro de leche. Correcto. No van a comprar leche. ¿Cómo? Y de la mala. Sí, claro, claro. Sí. Pero mientras tanto el daño lo hiciste. Y esta gente ahora, llorando, dice, y tenemos que ser alguien. Niñitos ahí. Pero te da impotencia. Claro, sí, Freddy. No, sumándome a lo que Cristiano no está escuchando todo lo que están diciendo, pero quiero decir una cosa más que por ahí a veces pecamos de ingenuo. Estamos hablando que esta reflexión que ustedes hacen, no hay nadie en esa casa que se los haga. No, no. Ya dejó de existir un padre de un adolescente que le diga, che, loco, no te eché más moco. Claro. ¿Cómo va a ir a robarle que lo ponga en vereda ante la situación? Eso ya dejó de existir porque el cuadro familiar está roto. Claro, mira. Pero está roto del padre, del abuelo. Sí, sí, sí. Ya no hay más nadie en esas casas donde les pueda decir, che, mirá, o que lo vayan a despertar ahora y le digan, mirá, están mostrando la cagada que te mandaste y cómo voy a robar a la casa cuna. El escalafón familiar se rompió. El escalafón familiar se le destruyó. Se rompió todo, chico. Entonces yo por ahí cada nota que hago de esto, y la veo a una Cristina llorando, y los escucho a ustedes en el piso hablar sobre... El tema es, en esa casa hay alguien que te diga, capaz que están acá a la vuelta, capaz que están en el otro lado del bajo, no hay nadie que los despierte y le diga, che, en la tele están hablando de lo que hiciste. No, no, no. Así que como que está todo roto. Sí, está todo... A veces van a opinar mil cosas, van a decir, ¿no es cierto? Claro. Pero el dolor que nosotros estamos pasando hacia el niño, no lo van a ver eso. Pero, chompieron, sacaron un aparato que les servía a los niños, ¿no? Así es, sí. No les servía el de afuera, les servía a los niños. Y ese es el dolor más grande que tenemos nosotros, porque los arruinan, los cortan los brazos. A nosotros, más de que tengo más de 20 años trabajando acá, y a mí me duele, porque es mi casa, mil años trabajando, es mi casa, es los niños. Mañana cuando haga cero grado, por más colcha que tenga, no le puedo. No, no, el frío, creo que en la casa de uno, el frío que tenemos, no lo apacamos con nada. Y eso es lo que duele. No pedimos muchas cosas nosotros, pedimos una estufa para ellos, para los chicos. Los grandes lo pasamos, pero los niños no lo pasan. No lo pasan. Ese es el dolor que nosotros tenemos. Tengo yo hoy el dolor de nosotros como compañeras, de lo que hicieron, cortarlos los brazos. Cortar los brazos. No hay un control, pedimos de que pase la patrulla, ande. Porque en esos horarios, la patrulla no anda. Pedimos porque sea que los custodian un poquito más. Bueno, solo Dios les irá a perdonar a los chicos que hicieron, porque también no sabemos, están mal, están perdidos, pero hacen un daño a una sala. Bueno, Freddy, un cariño grande, mandarle a la gente ahí. Y seguramente, seguramente, puede llegar a aparecer una estufa. Y en una de esas, ¿por qué no? Otro aire. Otro aire. Otro aire. Aunque sea un motor viejito, porque ya llevó la parte de afuera. La parte de afuera que es el motor. Que el motor. Le explica, adentro lo han dejado. No debería ser así. ¿Cómo? No debería ser así. No, claro. Que sea la gente misma la que sale a ayudar y colaborar. Es como que estamos naturalizando esta inseguridad y la falta de injusticia para esta gente que vive así todos los días. Todo el tiempo. Y como siempre decimos también, te quita las ganas de seguir adelante. Yo me pongo en el lugar de Cristina y digo, chao, listo, cierro la puerta. Pero están los niños. Sí, no, pero digo. Está la vocación y están los niños. Pero tu reacción frente a eso, pues sí, ya está. ¿Qué tengo que renegar? Claro. Ya está, porque te da esa bronca. Gracias, Freddy. Un abrazo grande a toda la gente allí de la salita en barrio Yapeyú. Seguro conseguimos estufas. Ojalá. Seguramente vamos a conseguir algo. Vamos a conseguir algo. Antes de ir a la cocina, tenemos un consejito. Avelina.